Mentiras de Qatar 2022 No hay alcohol Mentira Si hay alcohol, hay mucho alcohol El alcohol en Qatar no está prohibido Solo está regulado y cuesta más caro Las mujeres no pueden enseñar los hombros ni andar en minifalda Mentira He visto muchas mujeres con vestidos realmente muy, muy cortos Enseñando pierna, ombliguito, busto, espalda sin problemas Incluso alguna chica las ha visto que muestran la tanguita Y hasta hay mujeres con trajes de baño muy, pero muy pequeñitos Los policías de Qatar por cualquier cosa te detienen Y te dan latigazos Mentira Los policías en Qatar actualmente están siendo muy accesibles y permisivos Incluso niveles inimaginables Cosas que en otros países fueran delitos Aquí Lo están aceptando Los qataríes son muy malos anfitriones Mentira La gente de Qatar, wow Nos ha recibido de una manera brutal Nos sonríe, nos atiende Todo el tiempo está ahí para nosotros Es muy, pero muy paciente Siempre intenta ayudarnos Y como que le admira Todas las costumbres diferentes que traemos los extranjeros A un grado tal que nos toma video Se toma foto con nosotros Y hasta festeja con nosotros Qatar es muy caro Mentira Qatar, como todas las demás partes del mundo Tiene opciones muy, pero muy caras Muy lujosas Híjole Aquí si hay mucho dinero Pero también hay opciones muy económicas Incluso mucho más económicas que en otros países que he viajado Por ejemplo, una botella de agua grande Y grande, grande Te cuesta 5 pesos mexicanos Solo para que te des una idea A los qataríes No les gusta el fútbol Mentira Les encanta y les apasiona Y realmente muchos de ellos están fascinados con el mundial Eso sí Algunas personas de Qatar Son muy reservadas para festejar Pero ahora que ganó, por ejemplo, la selección de Arabia Saudita Como son sus hermanos Wow, se pusieron loquísimos Y celebraron con todo, eh Este mundial Qatar 2022 Es el peor mundial de la historia Mentira Según expertos Este mundial Es el mejor planeado, organizado Y llevado a cabo en todos sentidos Incluso es el que tiene menos errores Comparte este video Para que más gente sepa la verdad Alto Antes de irme Te invito a que me sigas en mi canal Tu Cosmópolis Datos que explotarán tu cabeza Tu Cosmópolis Yo soy Marco Antonio C Y esto es Demente Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye Bye Chau 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 Chau